Alguna vez oí Piensa con la que nació algo entre dos Pero aquí no aplica esa verdad No importa cuánto va desde el principio No se rompe este delirio Que me embriaga desde cuando te encontré ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Volcar mi mundo al derecho y al revés Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces para atravesarme entero así no más? Hacerme ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces para que se nos pierda la cuenta? Alguna vez te vi Y todo alrededor se me esfumó Te dije que fue así Me sabes sorprender Me sabes revelar un poco más Pero solo un poco más Sé que aquí los días pasarán Sin importar qué va desde el principio Sin romper este delirio Que me embriaga desde cuando te encontré Que me embriaga desde cuando te encontré Me da la cuenta Para que empiece todo de vuelta ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Volcar mi mundo al derecho y al revés Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para atravesarme entero así no más? Hacerme ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Para atravesarme entero así no más Hacerme ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces? Para que se nos pierda la cuenta ¿Cómo haces? Para que se nos pierda la cuenta ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces que te acercas En ogni momento Metición